Quisiera preguntarle en torno a la depreciación del peso, que en los últimos días ya está en 20 pesos y también en torno a que ha habido un recorte en la proyección del crecimiento para el 2025. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted, que está viendo, que está pasando? Sí, son varias razones. La mayoría internacionales, no tienen que ver con la economía mexicana. De acuerdo con lo que me informan, una parte tiene que ver con las modificaciones de tasas en Japón que afectan los capitales en todo el mundo. O el movimiento de capitales en todo el mundo. Y la otra también, según plantean algunas declaraciones de uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Yo creo que son declaraciones en la campaña. El tratado no está en riesgo. Lo vimos aquí con las y los empresarios estadounidenses. Hay integración económica y Estados Unidos dependen mucho ya de su principal socio comercial. Y México también tiene mucha interrelación con la economía de Estados Unidos. Y Canadá también, pero principalmente Estados Unidos. Y como lo dijimos ahí, estuvimos totalmente de acuerdo. No es que haya competencia entre México y Estados Unidos, ni en la industria automotriz. Entonces, nos complementamos en el marco del tratado. Y lo que queremos es seguir ampliando este proceso hacia todo el continente. Entonces, independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos, que ya va a ser pronto, va a haber una buena relación. Estoy segura de ello. Porque hay integración y además lo sabe tanto la candidata del Partido Demócrata como el candidato del Partido Republicano. Gracias.